¿Sabías que el 6 de febrero de 1971, el quinto hombre en visitar la luna, Alan Shepard, tenía que realizar una pequeña caminata en la luna? Pero, después de bajar del Apolo 14 y cumplir su misión, el piloto se detuvo, sacó un palo de golf y dos pelotas, armó el palo que había llevado de contrabando sin que la NASA lo supiera, acomodó su pelota y le dio un golpe que la lanzó lejos. Después realizó un segundo intento que lanzó su bola todavía más lejos. No se sabe exactamente qué quería lograr Shepard al jugar golf en la luna, o qué lo motivó a llevar su equipo sin permiso. Pero en una entrevista de 1998 reveló que, siendo golfista, estaba intrigado. Pensé, ¿qué lugar más bonito para golpear una pelota de golf? Al parecer, el fanático del golf simplemente quería jugar en un paisaje impresionante, y descubrí cómo se sentía jugar en un ambiente tan diferente al nuestro. Y por increíble que parezca, en febrero de 2021, el especialista en imágenes inglés Andy Saunders las encontró. Esto lo logró con técnicas de mejora digital y apilamiento de secuencias de video. La primera bola alcanzó una distancia de 22 metros y la segunda de 40 metros.